Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Leo? Bienvenida, bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Leo. Vamos a revisar, Leo, primero con el oráculo del Tao, que es la energía que trabajamos en este canal. ¿Cómo estás vibrando? Ok, bastante rápido tu mensaje. ¿Qué es lo que está pasando, Leo? Ok, Leo. Ok. Leo, cosa importante. Y ya te lo había dicho, iba a decir la clase pasada, digo, la lectura pasada. Estoy muy metido en la universidad últimamente. Con las comisuras de la boca, que es esta carta que te mostré, nos están pidiendo poner mucha atención en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, nos están pidiendo hacer un espacio para poder sanarnos. Un espacio para estar con nosotros, para meditar, para consumir alimentos más sanos, para poder escuchar música, bailar, movernos, irnos a rehabilitación, ir a hacer ejercicio, atender, como reconectar con nuestra familia. Pero más que ir al hacia afuera, es ir y aprender a estar hacia adentro. ¿Por qué? Porque estás pasando un proceso súper importante. Nos ha salido una carta que para mí es súper, súper trascendental. Es la carta de la dificultad inicial. Lo que está pasando, Leo, es que, como hemos visto, tu proceso de apertura está así como estabas en el punto límite. De pronto querías que las cosas sucedieran muy rápido, que todo se solucionara rápido y eso te desesperaba. Y de pronto tuviste como un bajón en que las cosas pensabas que no pasaban bien, cuando en realidad todo estaba bien, era como una cosa de la percepción, una cosa de la energía tal vez alterada. ¿Por qué sucedía esto, Leo? Porque estás renaciendo, Leo. Y cuando está pasando el renacer de tu energía, es como la piel, que cada siete años más o menos, nuestras células de la piel, pues, no son las mismas, casi al 100%. Y, bueno, a nivel micro también, esto es cada siete días, me parece, o cada siete semanas, algo así. Lo mismo pasa con la energía. Nuestra energía se va renovando. Nuestra energía hace cuenta que tienes nuevos pensamientos, nuevas percepciones. Entonces tus células, tu cuerpo físico empieza a interpretar eso de forma diferente y, por ende, tu cuerpo físico empieza a cambiar, empieza a cambiar su vibración cuántica, su frecuencia física. Y, bueno, Leo, lo que está pasando es que estás experimentando como estos dolores de volver a crecer, de volver a sentir. De pronto hay dudas, hay miedo, sobra un montón de cosas, pero te están diciendo, te tienes a ti, Leo. Y la lectura pasada te había dicho eso. Tienes que poner atención en ti, en sostenerte desde ti, porque ese es tu aprendizaje ahorita. Ya después llegará el momento de resolver cosas que quedaron pendientes y, al mismo tiempo, tienes que enfocarte en tus proyectos personales, porque eso es lo que va alineado con tu alma. Al mismo tiempo, de pronto, se siente como una vulnerabilidad y experiencia en iniciar un nuevo camino. Pero ese es el sentido, Leo, de que te atrevas como una niña, como un niño, a explorar nuevos campos en lo laboral, en lo educativo, si te gusta mucho el mundo espiritual en lo espiritual y que de pronto te sorprendas en vez de generar tanto susto, tanto miedo ante todo esto que aparentemente es nuevo. Siento que muchos de ustedes ya iniciaron esto y de pronto se quisieron echar para atrás, pero no, Leo. Ya estamos del otro lado, ya estamos en esta otra experiencia, hay que evitarla y por eso hay que aprender a adaptarnos equilibrando la mente, el cuerpo y el espíritu. Tener mucha fe, Leo, tener mucha fe, conectarnos en meditación, respirar profundo, escuchar música y de pronto ver cómo esos mensajes, esas ideas, esa sabiduría, esa creatividad, esa inteligencia se unifica y de pronto dices, ya tengo la respuesta, porque estaba buscando y esperando a que alguien más validara algo que nace de mí. Ok, vamos a revisar mi querida, mi querido Leo. ¿Qué es lo que está pasando con tu energía a nivel de Tarot Rider White? ¿Qué mensajes te están mandando, Leo? En esta próxima semana o próximo mes, próximos días, dependiendo de cuándo lo veas y cómo lo estés llevando y te recomiendo revisar la lectura anterior porque hay respuestas importantes para ti. Ok, hay algo emocional que está vibrando hacia el pasado, pero aquí te están diciendo que eso ya está energéticamente solucionado. simplemente tienes que dejarte llevar y disfrutar por tus emociones, por la convivencia con los demás, porque siento que estás conectando con personas, reuniones, hablando con nuevas personas, si en tu país ya se puede salir saliendo o quedando en citas, pero esto se está reorganizando de una forma muy positiva para ti. O sea, siento que a ti lo que te ayuda siempre es salir, es comunicar, es hablar, es compartir. Y es que Leo tiene esa misión como signo, compartir esa energía, ese rugir, ese despertar, el rugir de León que despierta a otros, el rugir de esa energía. Y de pronto, Leo, aquí hay algo importante. Esta reina de copas ya te había salido al final de la anterior lectura o hace dos lecturas. Y yo te había dicho, y lo recuerdo perfectamente, que había un signo de agua que se estaba conectando contigo, que podía ser cáncer, escorpio, piscis no me sonaba tanto, ahorita podría ser piscis, que de pronto tú te conectas con esa persona en una reunión o es alguien que tiene unas emociones similares a las tuyas y que hacen mucha sinergia o es una amistad nueva que viene para ti. Y bueno, Leo, esto, esta reunión te llena de una energía tan bonita, tan, te da como seguridad, que esto empieza a cambiar tu suerte. Empieza a cambiar, y bueno, no me gusta decirle suerte, pero pues es la rueda de la fortuna la que tenemos aquí, que de pronto hay un clic en tus emociones que cambian todo, que le empiezan a dar sentido a todo. Esta rueda empieza a girar a tu favor y es cuando empiezas, te cae el 20 a decir, claro, por eso es que continúo, por eso es que sigo luchando, por eso es que sigo adelante. También podría ser que dentro de un grupo de personas o de mucha gente te reconocen el esfuerzo, reconocen la forma en que estás haciendo las cosas, Leo. Y por eso es que ahora sí sientes que vale la pena, aunque siempre ha valido la pena esto, ¿de acuerdo, Leo? Este como también golpe de suerte, no me gusta decirle suerte porque tú misma, tú mismo lo estás provocando. Viene para bien, viene más que nada para reconectarte con una misión de prosperidad, de abundancia, de economía. Un 10 de oros es una carta fenomenal después de una rueda de la fortuna. Aquí hay cosas, proyectos que se están dando para bien, que están avanzando lento porque siento que esta rueda va girando de acuerdo a tu recuperación emocional. Pero van, si efectivamente todo esto es emocional, van muy bien. ¿Por qué, Leo? Porque aquí muchos de ustedes ya están retirándose, diciendo basta, diciendo fin, a una preocupación emocional que se han dado cuenta que no tiene sentido porque te ha llegado el mensaje de muchas formas. Que no tienes que depender emocionalmente de nadie. Y eso no te está diciendo no le hables a los demás, no lo soluciones. Sí, pero no te enganches emocionalmente así simplemente por algún problema, por alguna situación. Porque cuando tienes mucha energía, lo único que estás haciendo es extender ese problema y marcarlo en tu cuerpo. Y aquí te están diciendo, Leo, es la mejor decisión dejarlo por la paz y seguir el camino. Seguir con tu energía, seguir con tu buena vibra. Y no tampoco se trata de decir, no, es que no pasó nada o hacer como que no pasó. No, simplemente no engancharse emocionalmente. No extender la emoción para que esté repercutiendo en el futuro y poder seguir puliendo nuestras virtudes, poder seguir manifestando esa virtud en ese lugar o en ese campo laboral, estudiantil, en donde sabemos que siempre florecemos. ¿De acuerdo, Leo? O sea, seguir adelante en pocas palabras y que lo emocional en este momento no te esté deteniendo. Ya habrá momento para solucionar algo, ya habrá momento para ver hacia el pasado, para reconectar con el pasado, pero a su tiempo divino. Disfruta lo que se te está ofreciendo ahorita, Leo, porque se te va a estar dando de una forma increíble. Disfruta esos momentos con las personas de charlar, de comunicarte, de abrirte, de reconectarte, porque de verdad que van a valer la pena cada segundo. No estés pensando en preocupaciones de lo que va a suceder o lo que está sucediendo en un lugar en donde tú no estás. Porque aquí nos están diciendo que muchos de ustedes se han estado preocupando por eso. Y simplemente compartas, ¿sí? Es todo lo que hay que hacer, compartir. Así como una célula se divide en dos para compartirse y evolucionar, simplemente comparte. Porque estás en una ultra mega armonía. Y para quien no lo esté viendo, que abra los ojos. Pero aquí nos están diciendo que tú ya dejaste de lado eso. Esta reina de copas que no específicamente simboliza una persona de agua. También es, veo al pasado ya con otros ojos, veo a las emociones, a la energía con otros ojos, y empiezo a reconectarme con mi espíritu, empiezo a reconectarme con mi emoción en su plenitud. Independientemente de cómo sea el entorno, yo aquí estoy decidiendo cómo va a vibrar el entorno desde mí. No desde lo que me dice alguien más, no desde lo que sucedió en el pasado, no desde lo que tengo miedo que va a suceder, sino desde mí. Y atención con esa rueda de la fortuna, porque hay algo, una noticia muy positiva que llega. Y no como tal una noticia de que te llaman y te dicen, o te llega un correo, para algunos será así. Sino que hay algo que te empieza a salir muy bien, y eso es lo que tienes que seguir en línea. Me llega mucho el mensaje, sigue esa forma en que lo estás haciendo, porque es la forma en que está funcionando. ¿De acuerdo? Vamos a revisar esta armonía de ese... ¡Wow! Y ahora rey de copas. De ese 9 de oros y 10 de oros y 6 de oros, que es compartir, fluir, entre más das, más recibes, entre más te esfuerzas, más estás viendo cambios. De nuevo, vemos la energía de una persona del signo de agua conectándose, entrando en tu vida. Ya como un rey de copas para muchos, se trata de una oportunidad increíble con una persona del signo de agua, que puede estar ayudándote a entender las cosas de forma diferente. Y tú a esa persona. Siento que hay algo importante que tienes que decirle a esa persona, que no le has querido decir por bastante tiempo, porque con esto todo cambia, Leo. Con esto, con esta información, todo lo cambia, toda comprensión cambia, y toda información, todo conocimiento, toda investigación, todo proyecto se revoluciona. Ya hay decisiones que ya pueden ser abiertas, ya pueden ser compartidas, Leo. Efectivamente, toda información, toda investigación, conocimiento puede ser compartido, abierto, comunicado, de otra manera. Y es lo que te dicen, que hay que compartir, que tienes que invitar a compartir, que tienes ya aquí como una misión de plasmarte, de proyectarte ante los demás de una forma diferente, porque el mundo lo va a recibir así. Que no tengas miedo de llevar tus ideas con este haz de espadas, como tú las percibes, como tú crees que funcionarían, porque eso es lo que te ha hecho emocionalmente fuerte, Leo, en este momento. Y eso es como la enseñanza leonina que tienes que darle a los demás, y que siento que ya habías hecho por mucho tiempo, pero en este momento se reconecta. Es como decir, a ver, tú ya tienes una sabiduría ancestral, tú ya tienes un conocimiento ancestral, pero el conocimiento no puede ser el mismo, ¿sí? El conocimiento tiene que revolucionarse, el conocimiento tiene que abrirse, tiene que expandirse, tiene que recrearse, tiene que manifestarse como arte, como creación, como un nuevo objeto, como una nueva forma de ser, como un nuevo hallazgo que sume a lo que ya conocemos. ¿De acuerdo, Leo? Bueno, vamos a continuar. Dos cartas más para mi querida, mi querido Leo. ¡Wow! Ya llevamos 15 minutos. Últimamente se me pasan volando las lecturas, de verdad no sé qué pasa. O yo me conecto mucho con la energía, o es la hora en la que las estoy haciendo, pero bueno. Seis de espadas y cinco de espadas. Es lo que te estaba diciendo. Y estas espadas vienen después de las espadas, que tienes que moverte, atreverte a llevar esas ideas a otro lugar, llamar, comunicar, recomunicar. Cuando digo recomunicar es volver a llamar a alguien que tal vez pensabas que no ibas a hablarle hace tiempo. Personas que tal vez se fueron, permite que salgan de tu vida, ¿sí? O sea, no te ancles a ellas. Aquí nos indican muy claramente que tu camino debe seguir por tu cuenta y que esa forma en que te retiraste fue la correcta. Que cualquier ciclo que tenga que volver a conectarse contigo lo hará. Y si no, habrá un momento de reconocimiento de esa situación del por qué. No te enganches. Te lo muestro, porque esto es una sincronía. Ve como el que hayas decidido retirarte de esas ideas que tenías sobre alguien, o ese pensamiento emocional que te provocaba alguien, el que tú te hayas retirado, date cuenta como aquí alguien se va, es lo que te permitió fluir. Y el que hayas seguido tu camino por tu cuenta, dejando que los demás se vayan, aquí tú sigues tu camino, permites que los demás se vayan con sus ideas, que cada quien siga su camino de forma respetuosa, eso ha sido lo correcto. Y ya te lo estaba diciendo al inicio de la lectura, pero aquí te quieren confirmar con cartas físicas, con la materia física, porque a veces Leo puede llegar a ser muy incrédulo. Ya te lo están diciendo aquí, por algo increíble que está a punto de suceder en tu vida. Que es, primero que nada, el darte cuenta que estás haciendo las cosas increíbles y de pronto, rueda de la fortuna, el giro cuántico, el holograma cambia para ti, te pones en otra posición y las cosas empiezan a sudar de forma armoniosa. Nueve de oros, diez de oros, todo empieza a funcionar. Leo, calma, paciencia. Vamos a revisar finalmente para ti un mensaje de la guía de los ángeles que te quieren decir los seres luminosos en tu vida, los seres alados en tu vida, mi querida, mi querido Leo. Ok, que empieces a manifestar con tu mente, que empieces a atraer, que empieces a creer, a confiar. Te recuerdo, por algo te mencioné que la mente tenía incidencia en la célula, en el cuerpo físico, y que esto, de acuerdo a la era de Acuario, se incrementa y te han dicho un curso de milagros. Este es un libro súper largo, yo no lo he leído todo, solo lo he revisado, pero a grandes rasgos es empezar a confiar en la limpieza y purificación de nuestra mente para plasmar como si fuera un programa las ideas, aquello que queremos alcanzar, una nueva forma de ser, y de pronto la materia física empieza a respondernos, el entorno, la realidad, nos empieza a llevar, nuestro instinto se empieza a modificar para dirigirnos con la intuición hacia el lugar en donde tenemos que estar, ¿de acuerdo? Y aquí te están diciendo da un paso en tu crecimiento espiritual, Leo, nuevos cursos están llegando para ti, nueva información, amplía tu percepción de una situación, es perfecta tal cual está ocurriendo, estudia un curso de milagros, puedes ver tal vez un resumen en YouTube o descargar el libro en PDF que está por ahí, de verdad es un grandioso libro, y también te dicen perdona y libera, ¿ok? Algo que ya estás completamente liberando, perdonando, puede ser algo familiar, muy, muy, muy atrás, o algo muy reciente, yo lo siento así como de muchísima distancia, como de reciente distancia, pueden ser que las dos, es como un patrón que tal vez se repitió recientemente, y de pronto te aceleró, por eso estamos con tanta energía, y vamos a revisar una carta de afirmación para Leo, para mi querida, mi querido signo de Leo, ¿qué es lo que está pasando para ti, Leo? ok, dos cartas, y de nuevo nos hablan de tu manifestación con la mente, con la energía, con el atraer, con el decir, yo puedo, yo me veo, yo me visualizo, porque, ok, sí, te ha salido la carta de inspiración, que es esta, y la carta de magia, color amarillo y rosa para ti en estos días, bueno, no, no es rosa, es como, como azul, grisecito, un gris azulado, y amarillo, suave, ¿sí? aunque tal vez muchos lo estén viendo como rosa, como yo, tal vez por el efecto de la cámara, así que vamos a ello, la carta de inspiración, Leo, te está diciendo, hoy me atrevo a escuchar la voz interior que está dentro de mí, en este momento es como un susurro, pero entre más me concentro, más me conecto con lo que mi corazón me quiere decir y hacia dónde me quiere llevar, este es el momento de escuchar el canto y esa voz que me dice qué hacer en todo momento y qué cosas a partir del sentimiento puedo cambiar, ok, Leo, atención a tu voz interior, a tu intuición, a tu percepción y la carta de magia nos está diciendo, hoy me atrevo a creer en la magia, hoy no necesito evidencias para poder manifestar aquello que necesito, sino simplemente con la imagen en mi mente puedo empezar a cambiar mi vida, hoy me vuelvo sensible a lo extraordinario y no permito que la duda o el miedo me lleven por aquel camino que no es mi destino, hoy, hoy tal vez las llame coincidencias, pero mañana me daré cuenta que al final del día fui yo quien atrajo y se conectó con aquello que tanto quería en mi vida, de acuerdo, Leo, bastante potente tu mensaje, así que lo dejaremos hasta aquí, te recomiendo, bueno, si quieres te dejo aquí debajo el link al tarot interactivo de prosperidad de abundancia o si están conectados más en manifestar una relación de amor, aquí te dejo el link también a ese otro tarot interactivo y nos estamos viendo dentro de cinco días, Leo, gracias, gracias, gracias y bendiciones siempre, Leo, nos vemos pronto.